¡Uff! Jugamos con esta arma, a ver. Toda una partida con esta arma. Asegura el punto. ¡Uy, se kill point! ¡Qué partida larga! Será larga la partida. Bueno, veamos qué tanto puedo hacer yo con esta arma. Primera vez que la uso. ¿Qué? ¡Je, je, je! Genial. Ok, un triple kill para empezar. Cuadra. Ahí está la cuadra. ¡No! ¡Me terminó matando! ¡Me terminó matando! ¡Con una pistolita! Bueno, la attack ops no es mala. Tiene buen daño. El problema es con la cantidad de bala que tiene. Ok. La idea es rafaguearlos desde antes que se asomen para poder hacerle ese pre-file, ¿sí o no? Para cuando ya se estén asomando, ya yo los estoy dando. Pero no funciona esta vez. Funcionó en la pasada, en la triple kill. No, no. O cierto, que está aquí esto es... Se kill point. Ya lo había olvidado. Se va del tonel. Ok ¿Saben cuál es el peor Drone ofensivo? Este Mata a alguno No, pues acelerado Vale, si simplemente me hubiera asomado Tal vez lo hubiera matado Pero no, me gusta siempre meterme Al peligro ¿Dónde está? Bueno, ahí maté a dos Creo Yo no, maté a dos Me parecieron cien puntos Treinta y dos segundos Sal, no va a salir Me está esperando Ok Ok No vas a venir No vas a venir Te estaba esperando Supongo que se calmaron Porque sabían que iban a ganar Bueno, tres C6 No vamos mal Bueno, vamos a lanzar esta porquería Hacia allá Y me ocultaré aquí Por si acaso Ah, caíste huevón Los, lo maté TRIPLE Hasta armar Se me movió demasiado Se me movió demasiado Para todos lados La MG3 es más controlable Que esto Se los aseguro La MG3 es más controlable Que esto Sí Demasiado Aquí dando mi opinión del arma Mientras tanto Mientras voy jugando La MG3 La MG3 MG3 Es mejor Cadencia de disparo Es mejor en control Tal vez la MG3 Se suba más Hacia arriba Tenga Recuerde vertical Más alto Pero es más controlable Porque es Casi Casi todo es vertical Cambio esto Se me mueve Hacia los lados También Además de vertical También se mueve horizontal Como en la muerte Que me pasó ahorita Que se me movió Para todos lados Ok Me faltaría probar La PKP Para comprobar Que tan Para poder hacer El top Mío Mi top De LMG Cuál es mejor Y cuáles son los peores Ok Me mató Why try or dead Bueno Son hombres Bueno Voy a correr por este lado A ver si espaldeo algo No sé ¿Qué pasó? ¿Por aquí? Es que se mueve mucho El comienzo a disparar Y se mueve demasiado No sé No me espero Ese recoil A ver si sube Y no sé Ok Ok Aquí había uno Bueno Bueno Falta una ronda Dejemos leer La victoria De ellos No voy a Exorzarme Así hago el gameplay Más rapidito Termina más fácil Otra vez El mismo punto Del pasado Bien Vamos de nuevo Lanzo esta granada Por aquí Conche tu madre No esperaba Que vinieras Pan de mí Te escuché Pero pensé Que seguirías De largo Me parece Escuchar pasos ¿Y qué? ¿Vamos a ganar? Ya vemos Cómo evoluciona En estos dos minutos Uy Batalla de mancos Batalla de mancos Oye Mira mi equipo Ocho kills Al menos Están capturando No Ni tanto El de abajo Lleva 100 80 220 Drone destruido Qué desgracia Me trolearon No había nadie Bueno Capturemos A ver si ganamos Entonces Sí Sí Uy Seguí Uy Seguí Seguí Disparando No Y el man Se sacó La cuadra Seguí Seguí Disparando No Ok Ah Un loss Creí que era un Un cohete Un launcher Bueno Lancemos Eso Hacia allá Ahí le dije Headshot La madre No tengo La habilidad Todavía Para lidiar Con todo Eso Tan rápido Bueno 25 17 Así se va La partida No voy a ponerme A jugar Otras Ah La puerta Está hacia allá Bueno Ya perdimos La partida GZ No Moví mucho A la izquierda No le estaba Dando Ok El flick No me dio Bueno Eso fue todo Gracias por ver Gracias por la atención Este fue un gameplay Aquí con la MK46 Opiniones del arma Hasta ahora Va en tercer lugar Estando en el segundo El Ultimat 100 Y en el primero La MG3 Ya veré la PKP Cuando juegue con ella Algún día Y determine Si la PKP Es mejor Que la MK46 En mi opinión Claro Está Naisu Listo Y adiós